Continuamos con la información, con los servicios informativos de IMAX Televisión en este jueves 13 de enero de 2022 y les vamos a contar una historia bonita que tiene mucho que ver con los tiempos que corren porque últimamente no contamos muchas noticias alegres. Tienen que ver como protagonistas a un bebé de 12 meses y a policías nacionales en Ciudad Real Capital. La Policía Nacional de Ciudad Real auxilió a un bebé de 12 meses de edad en la vía pública salvándole la vida ya que no respondía a estímulos pero los agentes consiguieron su estabilización antes de ser trasladado al Hospital General. La madre del pequeño les quiso agradecer el trabajo realizado. Pues era ya la segunda vez, entonces bueno, sabíamos un poco a qué enfrentarnos pero gracias a ellos lo tuvimos un poco más fácil porque nos ayudaron a mantener al niño en la posición en la que hay que tenerlo. Fueron ellos además los que gestionaron la llamada al 112 para que viniera la ambulancia con lo cual, bueno, pues fue bastante más fácil que la otra vez. Íbamos en el coche los tres, además era muy normal porque íbamos los tres en el coche jugando y demás y justo Mateo se empezó a encontrar mal. Iba yo conduciendo, el papá iba atrás con él y paramos el coche. Ellos estaban en la calle, yo los llamé agitando los brazos, haciéndome notar para reclamar su presencia y ellos vinieron, nada, en cinco segundos estaban ahí. O sea que fue todo muy rápido y muy bien, la verdad que una labor estupenda por parte de ellos. Y un poquito lo que ha querido darles, ¿no? Sí, hombre, las gracias, por supuesto, es que ellos también están para la seguridad y para proteger al ciudadano. Entonces, sí, sí, esto es como darle las gracias a ellos. Los cuatro agentes y la madre comparecieron ante los medios de comunicación para informar de la actuación. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre cuando dos patrullas de la comisaría de Ciudad Real acababan de abandonar su base para atender un servicio. A la salida, en la misma ronda de Toledo, fueron requeridos por un matrimonio con un bebé en brazos que pedían auxilio. Según explicaron, los agentes atendieron a la pareja y se hicieron cargo. El menor que convulsionaba gravemente por fiebre y no respondía a ningún estímulo. Finalmente, el pequeño expulsó la flema que obstruía las vías respiratorias y quedó estabilizado. Se trata de una prestación de auxilio, un auxilio humanitario, cuando dos indicativos que abandonan la comisaría provincial se dirigen a otro servicio y los requiere el matrimonio. El matrimonio ha empezado a hacer, intentar reanimar al bebé. El bebé está sufriendo una convulsión febril severa y lleva ya varios minutos y no reacciona. Entonces, los compañeros hacen cargo de la intervención, contactan con la UBI y solicitan la presencia de urgencia de servicio médico. Era en la ronda de Toledo, un poquito más adelante de comisaría. Finalmente, los compañeros se hacen con el bebé. El bebé expulsa una densa flema que tenía, comienza a respirar, las convulsiones bajan y llega al servicio de UBI móvil que se hace cargo. La madre nos requirió porque estaba el niño en un cuadro bastante grave, a simple vista. El niño estaba convulsionando y la madre nos requirió con su marido. Fuimos para allá, simplemente pasábamos por ahí, nos requirió. Y el niño, efectivamente, cuando se le cogió, estaba temblando. Tenía una convulsión muy fuerte y tenía la boca como taponada. Se estableció el protocolo que hay a tal efecto, se le hizo una pequeña reanimación, se le consiguió desbloquear las vías respiratorias, se le puso en posición de defensa, lateral de defensa, y ahí el niño empezó a reaccionar. Se pasó, fue un momento de tensión bastante grande porque, imagínense, un crío pequeño, pues por aquella época tendría entre 11 y 12 meses. Creo que ahora tiene 12 meses y medio, 13 meses ya. Los agentes regalaron al niño una gorra de la Policía Nacional.